Se busca crítico gastronómico para viajar gratis a Madrid. Requisitos. Indispensable. Gran apetito por la paella, tapas, cañas, tortillas y el vino. ¡Y olé! ¿Experiencia bailando flamenco? ¡No es necesaria! Imprescindible manejo de poses intelectuales mientras visitas museos. Disponibilidad para viajar. Y vivir experiencias únicas. Por usar tus tarjetas BI y Mastercard. Regístrate en fanaticonbay.com y participa por uno de los cuatro destinos seleccionados.